Cuidado, Carlos. Es que es un tema... Es extraño que un lugar más... Es que es más significativo... Pasa, 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 pasa. Tenemos una mano. Vamos para allá que nos van a poner una silla y así te sientas tranquilamente. Aquí al sol. El otro día estuve por Sacoma. Creo que has ido tú a dar vueltas. Hemos repasado todo el cerramiento de rejilla porque sabes que saltaban las cabras. Ahora está todo bastante bien. Hemos pensado, no sé qué opinas, hemos pensado de poner encinas debajo de donde hay tanto pino, que hay mucha humedad. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Es lo que hay que hacer en el futuro. Como se financió los pinos por el color balear, ahora tiene que llevarse a la colocación de encinas. Vale, vale. Entonces lo que haremos será poner planta pequeña y quizás también lo haremos con bellotas. Y además inventar que entre las cabras... Eso es determinante. Hemos plantado, puesto plantera pequeña en Santorrella, que se la han comido las cabras sistemáticamente. Pero plantaste que eran 60.000 plantas al final. Hemos 60.000 pitifes, sí. Sí, 60.000 pinos en 69 hectáreas. 69 y pinas, y pinas también. Vale, vale. Y tú me decías que es la mayor reforestación privada que se ha hecho en Mallorca. Que yo sepa, es la mayor hecha con diferencia. Vamos a ver en el video. No podemos ver. No podemos ver este video. Nos vemos en el video. No podemos ver en danse. Pero lo vamos a ver en el video. Lo vamos a ver en el video. Gracias por ver el video.